Hola amigos, vinimos a comprar kerosene para el estobo, al final les comentaba que estaba buscando calentador Mi amiga Arali me consiguió un estobo muy barato en 5.000 yenes por internet Así que nos estamos batallando el frío con el estobo que nos dio, que me consiguió mi amiga Arali Vinimos a cargarle el kerosene y luego me voy a la prefectura a ver lo del bebé ¿Se recuerdan que les dije que necesitaba hacer un trámite? Todas las mamás que estamos embarazadas necesitamos hacer un trámite en la prefectura de nuestra ciudad Para que nos salgan gratis las consultas, pues es el trámite que voy a hacer hoy, les voy a mostrar Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, soy Hime Chan Boliviano en Japón Y el día de hoy, como vieron en el video anterior, les voy a ir mostrando los pasos a seguir cuando quedas embarazada El primer paso, pues bueno, es ir al ginecólogo para que te hagan las ecografías Y pues te entreguen el documento que certifica que si estás embarazada Para poder así apersonarte a la prefectura a recoger lo que es tu bostecho Ok, mi amor Bostecho es como que un libro Bostecho es como un libro que va a hacer seguimiento a lo que es este embarazo Y te va a dar la opción de no gastar dinero, por así decirlo, en cada consulta Les voy a ir mostrando luego que me lo entreguen y les voy a ir explicando cómo es que funciona el sistema de maternidad aquí en Japón Así que acompáñenme a un blog más y muchas gracias por seguirme en lo que son mis redes sociales, Instagram, TikTok y Facebook Hola ¿Cómo se llama? Sí, sí, sí ¿Cómo estás? Sí ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Épone ¿Cómo estás? Sí ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, estás bien ¿Cómo estás? Esto es muy importante Sí ¿Cómo estás? Sí ¿Cómo te llamamos? Sí Ella es siempre que ha tenido que vivir en Japón Sí Es un eş住者 de la casa Sí ¿Te이가 de la casa ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Ahora sí? ¿Qué tal de suerte y suerte? ¿Está bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, no. Me daño. ¿Estás bien? 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 ¿Está bien? ¿Ester acaso. ¿Estás bien? ¿ issues? ¿Cargan y rabatás! ¿ third sinner doctor? ¿Cargan laенная la primera���אOUGH!! En la parte de la página en el sitio, estamos en el sitio de la página. Tenemos, en la derecha de la página web, los problemas de saluden, y la inducedýntesis de saluden. Sí, en el sitio de saluden. En la escena del sitio, los reportes de saluden a la fábrica, luego se entrega al hospital. Después, tenemos un ticket de la página web, aquí este es el río, en la página web, con la Textura de laチェスト, Aumento que quiera la exposición a la práctica de la medición de la medición de la medición y, por lo tanto, el banco por el año se cure el dinero no es algo bien. Sin embargo, no es una wszystkich para su plazo, pero en el círculo, los centros son los cortos en la ciudad y se aprovechán. Ahora que la quiera la comenta de la vacuna, la quiera irse para la medicación. ¿Has visto en las patatas de la medicina o discomforto en la hospital? Sí, heMJ-O. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Disculpen la facha Prácticamente chicos Eso era lo que les quería mostrar Lo que decidí en la prefectura Yo vivo en Chibaquén Me toca la prefectura de Funabashi Y como ya saben Tenemos la ayuda del gobierno Eso era lo que me preocupaba Porque yo decía Ahorita la situación para nosotros está un poquito apretada Hemos tenido muchísimos gastos Con el cambio de colegio de Yosifiro Y bueno un montón de cosas Y también que todo está caro Y ahora me quedo un poco más tranquila Porque adicional a los 500 mil Que te van a dar Porque antes eran 420 mil Que son aproximadamente vamos a hablar así Grandes, donde andolo Por así decirlo 4 mil dólares, ahora te dan 5 mil dólares Por el parto Y también te están dando mil dólares De ayuda, 50 mil yenes Que les estaba explicando Y que también ya lo vieron en el video Que el japonés se explicó 50 mil yenes que son 500 dólares aproximadamente En el embarazo y 500 dólares De que nazca el bebé Entonces eso sería todo el video del día de hoy Queridos amigos Espero que te haya gustado Y nada Vamos a continuar subiendo videitos Vlogs sobre nuestro Ok mi amor Sobre nuestro embarazo Y algún tip O alguna cosita Que esté interesante por ahí Te la voy a estar mostrando Por aquí Por el canal de YouTube Muchísimas gracias Y no te olvides de suscribirte Darle like Y comentar Y compartir Así me ayudas muchísimo Nos vemos en un próximo video Bye bye Sayonara Bye 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 Gracias por ver el video.